Factores que influyen en la autoestima. Por favor, acompáñenme en esta Masterclass y descubrámoslos de una forma directa. El objetivo será conocer estos factores que influyen en la autoestima, pero también será describir estos factores para que al final podamos lograr la competencia de identificarlos. Comencemos entonces hablando sobre estos factores que influyen en la autoestima. El primero de ellos es las experiencias de la infancia. Es un elemento que influye en la autoestima. Las experiencias tempranas en la infancia, como el tipo de crianza recibida, el ambiente de trabajo, el ambiente familiar que uno pudo observar, el apoyo emocional, el nivel de calidad de relaciones parentales, pudo tener un impacto significativo. Y cuando hablamos de un impacto significativo, estamos hablando claramente de que nos estamos llegando al significado del proceso de autoestima. Entonces, mi querido colega, las experiencias positivas, el apoyo y la validación durante la infancia pueden contribuir a la autoestima. Indudablemente, si estas fueron negativas, será una autoestima negativa, pero si fueron positivas, estaremos hablando de una autoestima positiva. El segundo valor es la evaluación social, es decir, en la forma en que somos percibidos y evaluados por los demás. Esto puede influir en nuestra autoestima. Las críticas constantes, la falta de reconocimiento, la comparación constante con los demás puede dañar el autoestima. Por otro lado, recibir elogios, apoyo y aceptación puede tener un impacto positivo también en el autoestima. Es decir, las circunstancias cambiantes determinan dentro del proceso de la evaluación social nuestra autoestima. El tercer componente que influye o un factor que influye en el autoestima son los logros y competencias. Nuestros logros personales y nuestras habilidades también pueden afectar nuestra autoestima. Si tenemos en nuestras metas y nos sentimos competentes en diferentes áreas de nuestra vida, es más probable que tengamos una autoestima saludable. Por el contrario, si experimentamos fracasos repetidos y nos sentimos incompetentes, nuestra autoestima puede verse afectada. El cuarto elemento y no menos importante, indudablemente estamos hablando de la autoimagen y autocrítica. La forma en que nos vemos nosotros mismos y cómo nos evaluamos internamente influye en nuestra autoestima. Si tenemos una imagen positiva de nosotros mismos y nos tratamos con amabilidad, con compasión, es más probable que tengamos una autoestima saludable. Sin embargo, si somos demasiado autocríticos y nos juzgamos constantemente y tenemos una imagen negativa de nosotros mismos, y el quinto elemento no menos importante son las influencias culturales y sociales, los valores y las normas sociales, así como las expectativas culturales pueden tener un impacto significativo en el autoestima. Por ejemplo, en algunas culturas, el éxito académico o el aspecto físico puede considerarse factores determinantes de la autoestima. La presión social para cumplir con ciertos estándares puede afectar negativamente en la autoestima de aquellos que no se ajustan a esas expectativas. Es importante saber que hay elementos que influyen y son factores que influyen en la autoestima. Qué bueno el poder estar con ustedes en esta masterclass.